Este paisano viene desde Florida, me decías. Así mismo, mi amigo, y venimos a sentir este calor mexicano, el cual siempre nos ha esperado, desafortunadamente por esos gobiernos malos que hemos tenido, nos hemos tenido que ir de nuestro país, y el volver a regresar aquí y sentir este México que es de nosotros, es un honor. Se vale llorar, ¿eh? Claro, se vale llorar porque este país es el que nos ha dado muchas cosas, y lo principal, cultura, honestidad, y que somos muy trabajadores todos. ¿A qué te dedicas allá? Bueno, ahora soy empresario de Real Estate, pero llegué como todos allá, de la nada, ¿ok? Y estoy con Obrador, estoy con Vicente, con todos de la cuarta T. Oye, ¿y cómo te llamas? Carlos Osorno. Gracias, Carlos. ¿En qué parte de Florida? Tampa. Hasta Tampa, un abrazo. Oye, un favorzote, tienes que averiguarnos si nosotros podemos votar en las siguientes elecciones desde allá. ¡A huevo! Ok, porque te puedo asegurar, tengo un restaurante allá, y toda la gente sigue a López Obrador en Tampa, y mucha gente se hace esa misma pregunta también. Pues ya te estoy diciendo que sí, ese es el compromiso. Ok, vamos a echarle ganas, déjanos saber si podemos votar desde allá, porque te puedo asegurar que todos vamos a votar. Eso, gracias, gracias. 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 Gracias.